3, 2, 1, Diego Le digo cuando entro fluyo bien A diferencia de lo que hacen el resto en el game Que se hará como rapea, pues se va bien Mister Ego quien es como antitapel Come de esto, que está como demasiado fresco Me ponen cualquier tipo de vidro, sobre él me crezco Tengan cuidado cada vez que yo aparezco Ya no una batalla, sino un puto concierto Por cierto, esto ya empezó Has perdido desde que han puesto el beatmob Porque está hecho para su arazoca y su flow No pa' un hijo puta que nunca fluye en el show Y me dejó llevar, nací pa' increpar Dime cuántos temas yo me la podría sacar Hablo antes de la sesión y no está mal Después de este minuto me llama Bizarra Ya va, yo rapeo real Entro No